¿Cómo juega Sebastián, el mago Rodríguez? Nueva incorporación de Alianza Lima. En este video vamos a hacer un análisis del elemento que acaba de sumarse al combinado blanqueazul y que es parte del dream team de este equipo de ensueño que está formando Alianza Lima en la búsqueda del centenariazo. Hemos hablado temprano de ese tema, de la conformación del plantel de Alianza Lima y acaban de robarle prácticamente el 10, el volante creativo al Peñarol de Uruguay, y sí, como lo están escuchando, un futbolista que acaba de ser confirmado temprano nada más. Esto lo anunció César Luis Merlo, exclusivo Sebastián Rodríguez, mediocampista uruguayo de Peñarol, jugará en Alianza Lima. Ya hay acuerdo entre clubes para comprarle el pase. Atención, Alianza compra el pase, compra el pase de Sebastián Rodríguez, que según Transfermark tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año, del año presente, con lo cual, y está valorizado en 1.5 millones de euros. No sé si Alianza esté pagando esa cantidad, pero lo cierto es que barato, barato, no es. Futbolista de 31 años, que cumple 32 esta temporada, el 16 de agosto, 1 metro 81, juega de pivote y tiene, digamos, un recorrido importante en nacionalidad uruguaya y española. Según los datos que uno puede referir, en Wikipedia ha pasado o salió de Danubio, pasó por el Almería B de España también, jugó en Locarno de Suiza, perdón, Liverpool de Uruguay, nacional, ojo, jugó en nacional también, Veracruz de México un par de temporadas, Emelec, donde estuvo tres temporadas, que es lo que más ha trascendido de él, y en la última estuvo en Peñarol, donde salió subcampeón, un futbolista interesante. Vamos nosotros a repasar algunas de las acciones que se han podido conocer, no es que haya demasiado tampoco en las redes, pero sobre todo último, pero de todas maneras vamos a tratar de ver. Ahora, unas primeras acciones, viendo a este elemento, pegándole de zurda desde el borde del área, utiliza la camiseta número 8, se trata de una especie de volante mixto, se podría decir, pero con mucha personalidad, siempre yendo al frente, tratando de generar, de ser el más creativo, uno de los más creativos, entiendo, del equipo. Cubriendo la pelota, haciendo el pase de salida también, ahí lo podemos ver, con ese bigotito clásico, qué rico bigotito, me sacó pase largo, pase de larga distancia, metiendo el enganche, cubriendo la pelota, saliendo sobre su propio eje, esto siempre en Ecuador, con la camiseta eléctrica, y manejando ambos perfiles. Esto tienen muy bien los uruguayos, que salen bien formados desde las bases, no necesariamente es que sean cracks, pero tienen muy bien claros los conceptos. Esta jugadita, una pisadita dentro del área, y recorte, bien, ¿ah? Bien, 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 salió limpio, salió limpio, salió canchareando, se podría decir, este Sebastián, el Mago Rodríguez, bigote también creo que le dicen, esta es la acción que estábamos viendo hace unos instantes, y luego, siempre en el fútbol también uruguayo, ¿no? Esta es una de las primeras acciones, vamos a ver también algunas en Emelec, a ver qué cosa nos propone Sebastián, el Mago Rodríguez, aquí, pisándola, pasándola por entre las piernas, y aquí filtrando un pase, ¿no? No es el más quimboso, se podría decir, aparentemente, tiene técnica, sabe pisar su pelota, ¿no? Sabe pisar quimboso, habilidoso, dribleador, no parece ser inicialmente, pero sí un tipo que tiene claros los conceptos, recibiendo, y siendo, encarando, pasando, cruzando la mitad de la cancha, rompiendo líneas, y descargando para algún compañero, metiendo un cambio de frente, aquí creo que es el quien la controla del pecho muy bien, y luego el pase hacia adelante, aquí me hace recordar, buen, ojo, ojo, remate de tiro libre, pelota parada, al palo del arquero lo confundió, elegante para jugar, aquí la termina pinchando, ¿a quién les recuerda? ¿a quién les recuerda por su estilo de juego? A mí rápidamente, se los digo, me hace recordar, por ejemplo, a Hernán Novik, que vino aquí a jugar a la U, tiene un estilo similar, no digo igual, pero me hace recordar, es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? ¿y ustedes qué? ¿a quién les hace recordar ahí en el chat? filtrando el pase nuevamente, entonces aquí, siempre con la camiseta número 8, ¿le darán la 8 en Alianza Lima? Espero que sí, ¿no? ¿o quién la tiene ahorita en estos momentos? Cruzando la mitad de la cancha, a ver, entre dos hombres, avanza, descarga por derecha, y acompaña la jugada, aquí, yendo a recuperar, cubre la pelota, no se la pueden quitar, la pisa bien, y termina saliendo limpio, bien, Alianza, ojo que ha contratado a Marco Guamán, tiene también a Darrigo, tiene a Reina, tiene a Serna, tiene a Sanelato, jugadores rápidos por los costados, y muy buenos pasadores, a S. Freites en la defensa, a Reggie en la mitad de la cancha, ahora estamos hablando de Sebas Rodríguez, ha contratado a Waterman, se habla también de Paolo Guerrero, así que, bien, y la última, a ver, unas últimas acciones, para tener siempre más claro, qué cosa es lo que tiene, pegándole de fuera, bien, bien, aquí el arquero se la come toda, pero, igual él le pega a larga distancia, y la pelota le hace un extraño también, sobre el cierre, ¿no? Los uruguayos también tienen esa formación, ¿no? Que le pegan de derecha, le pegan de izquierda, manejan ambos perfiles usualmente, aquí la pincha, y termina, termina filtrando el pase, buen gol, buen gol, buena definición, pero el pase también muy bueno, la metió por el único lugar, por donde podía pasar también el, el centro delantero del atacante, ¿no? Antes la salida requiero, nuevamente, vamos a ver, Sebastián Rodríguez, pincha la pelota, bien, 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 mucho panorama, es un jugador con mucho panorama, aparentemente, ¿no? O sea, no, 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 no necesita tanto trasladar la pelota, ¿no? La pisa, se acomoda, se para bien, ¿no? y tic, a ver, tic, ¿ves? tic, paradito, juega paradito, cuando tiene que correr, hace la chamba, ahora sí, me gustaría ver qué tanto, desde el aspecto físico, él puede aportar en la recuperación, en los clips no se puede ver, pero, de todas maneras, ahí están a Rey y Castillo para, para, para que hagan eso, ¿no? La función principal, si quieren, de este muchacho, es no perderla, descargarla rápido, hacer jugar al equipo, aquí la va conduciendo, y aquí, mira, mira, cómo se zambulle para recuperar la pelota, cae y le cometen falta, bien, Bien, viene de Peñarol, viene de ser subcampeón en Uruguay, así como, este, otros han traído jugadores de, de independiente, en el caso de Cristal, la U trajo a, a Britos de, de Liverpool, que salió campeón, está bueno, está bueno siempre traer nombres que estén en equipos grandes, si se puede pagar el pase, porque consideran que lo vale, yo creo que, que sí, ojalá que la rompa en Alianza Lima, en Libertadores, o en cada, cualquier torneo que le toque jugar, tiene fase de grupos, este, Peñarol hace rato que no avanza, Alianza tampoco, pero, si la conformación del plantel, le permite a, a este elemento, Sebastián, el mago, repito, el mago, Rodríguez, romperla, genial, vamos a ver si se adapta también a la altura, juega en Ecuador, así que tendría que hacerlo, bien, rápidamente solamente decir que en la presente temporada, en la presente temporada, ojo que la técnica es lo más, lo mejor que tiene la defensa, 41%, no defiende tanto aparentemente, 59% de creatividad, 58% de ataque, y 47% de táctica, lo mejor que tiene es la técnica, el control del balón, y los servicios, los pases, para acomodar a sus compañeros, tiene 37 partidos jugados, es un jugador que viene con continuidad, 36 de esos los comenzó, y 96, miren, 96 minutos en promedio, es un jugador que juega siempre, por lo menos en el fútbol uruguayo, siempre, ha marcado 7 goles, en un promedio de, de, 507 minutos, estamos hablando, de, de, un gol cada, 5 partidos y medio, casi 6, ¿no? y luego tiene 5 asistencias, esto en el año, repasamos rapidito nada más, lo que fue, en la liga, ecuatoriana, donde jugó, 42 partidos, arrancó en 40, jugó, 79, esto en MLE, marcó 14 goles, y, no tengo las asistencias, pero, de todas maneras, ojo con esto, sacó 15 tarjetas a Marías, recibió 15 tarjetas a Marías, nunca lo expulsaron, nunca lo, le sacaron la segunda tarjeta amarilla, pero de todas maneras, es un jugador que, por la zona también del campo de juego, donde está, tiene, tiende a, a ser amonestado, ¿te gusta? ¿no te gusta? rápidamente decirles que, hoy hicimos un video, el equipazo de Alianza Lima, en busca del centenariazo, donde armamos, lo que sería el once de Alianza Lima, hay que incluir entonces, también a Sebastián Rodríguez, probablemente en la zona de Costa, o de Jesús Castillo, y ustedes me darán sus sensaciones, les invito a ver ese video, si te gusta este video, y quieres que te salude, en el próximo, hazlo al igual que, Ricardo Flores, 2592, que me dijo, hey, buen análisis, bastante claro y serio, te ganaste mi suscripción, un agradecimiento entonces, a nuestros seguidores, ya lo saben, quieren que haga el nuevo once, de Alianza Lima, que se va cerrando, llegó Guamán, llegó Rodríguez, el once definitivo, el once final, también se viene la noche blanqueazul, contra once caldas, si quieres eso, vamos por los 200 likes, 200 pulgares arriba, vamos que vamos, Alianza se trajo al mago, de Peñarol, para enfrentar, el torneo local, y la copa libertadores, si te gustó este video, déjame tu pulgar arriba, y suscríbete, chao. Si quieres saber, quien anotó un gol, o cual de los equipos, se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración, prepárate, esto es fútbol,